A propósito del Día de la Bandera, autoridades educativas organizaron el primer concurso de interpretación del himno nacional mexicano con la finalidad de inculcar a los jóvenes las raíces y el sentido patriótico que con el paso de los años se ha perdido. El profesor de formación cívica y ética Giovanni Jiménez Solorio consideró que por los tiempos actuales que se viven y el ritmo de vida a prisa de las niñas y niños, se han distraído de sentirse orgullosamente mexicanos. Desgraciadamente los tiempos que vivimos en la actualidad, tan apresurados que estamos, nos ha llevado a que hemos perdido ese sentido de pertenencia a la identidad y hay un tema de formación cívica y ética que eso es lo que busca, rescatar toda nuestra cultura, nuestra identidad, el sentirnos orgullosos de ser mexicanos y de nuestras raíces. Participaron coros de entre 12 y 15 personas por escuelas. En total fueron cinco planteles entre secundarias y primarias los que se enlistaron en el concurso y que interpretaron la versión escolar del himno nacional. Una convocatoria muy sencilla, en este caso interpretamos el himno nacional en la versión escolar. Los alumnos participaron por coros, de 12 a 15 alumnos por escuela, invitamos a primarias y secundarias, con mucho gusto aceptaron. Los rasgos a evaluar durante la interpretación del himno nacional fueron el matiz, dicción, texto, ritmo, entonación, calidad sonora y uniforme escolar. Con todo eso de por medio, el primer lugar fue ocupado por la secundaria técnica número 100 héroes guerrerenses. El segundo puesto lo logró la escuela primaria redención tropical y en la tercera posición se colocaron los alumnos de la secundaria técnica número 119 de San José Ixtapa. Este evento realmente nos deja gran sabor de boca porque nos trajo un resultado que quizás no esperábamos, una organización bonita, la participación de los alumnos fue muy buena y queremos, la expectativa que tenemos es para el próximo ciclo escolar, el 24 de febrero, volver a repetir este evento pero con más participaciones. En esta ocasión fueron cinco, para la siguiente esperamos siquiera doblar el esfuerzo. Isaac Castillo, Meganoticias.